Saludos, mi nombre es Eliana Milena Tejeda Brioso, perteneciente al curso Módulo Avanzado para Profesores y Editores. Nuestro maestro es Luis Javier Fortuna Uribe, y en este momento les vamos a hablar acerca de lo que hemos realizado en nuestra área práctica o área de trabajo. Luego de aquí nos dirigimos a nuestro ícono espacio personal de trabajo. Antes de nada, o antes que todo, es importante entender que para añadir cualquier actividad, cualquier recurso, debemos activar la edición. Lo primero que realizamos fue añadirle un título a nuestro espacio de trabajo, y en este caso fue espacio de trabajo de Eliana Milena Tejeda Brioso. Lo segundo que hicimos fue añadir un banner o etiqueta. ¿En qué consiste? En este caso, en añadir una imagen, que es la que observamos acá, que contenga el tema, que es calentamiento global, que eso es lo que se va a tratar el curso completo. Una pequeña frase, la duración del curso, el nombre de la facilitadora y su número de teléfono. Es como que dar informaciones breves sobre el curso y para llamar su atención. Luego de ahí, realizamos el foro llamado Foro Calentamiento Global. ¿En qué consiste este foro? Este foro consiste en recopilar los saberes previos de los participantes, ellos respondiendo estas tres preguntas que aparecen acá. Luego, entonces, lo que hicimos fue la tarea del módulo 1, llamado Calentamiento Global. Entonces, esa tarea, lo que hicimos fue insertar un documento Word, que es ese que aparece en ambas partes, para que los participantes los descarguen. Y luego de que ellos completen ese cuestionario acerca del calentamiento global, pues lo suban a dicha plataforma, para que yo, como la facilitadora, lo pueda corregir. Porque todas esas actividades tienen puntuaciones. Entonces, más adelante, hicimos una base de datos. ¿En qué consiste la base de datos? En que los documentos, enlaces, documentos y lo que ellos quieran, que hable de estos tópicos que están acá. ¿Para qué? Para enriquecer los conocimientos de cada uno de ellos, para que esas informaciones también se puedan utilizar más adelante. Aparte de esto, realizamos una wiki, llamada Conceptos Básicos del Calentamiento Global. ¿En qué consiste? En escoger términos claves o palabras claves acerca del calentamiento global, que, por ejemplo, que es calentamiento, que es efecto invernadero, que es cambio climático, y añadir una definición. Entonces, cada participante tiene que hacerlo porque también tiene una valoración. Más adelante realizamos lo que fue un chat de novedades y dudas. Por este chat o por este medio es donde los participantes me habrán de decir si tienen alguna situación, que no entiende, que tengo que explicar nuevamente, que si tengo que cambiar alguna fecha de alguna actividad, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo también a eso, añadimos lo que fue un glosario de términos. En el glosario de términos es parecido a la wiki. Aquí los estudiantes tienen que añadir conceptos claves del calentamiento global, pero ya no como una definición larga o extensa, sino como una definición corta, que por lo menos tengo una línea, donde los participantes puedan entender dicha definición del calentamiento global. No solamente del calentamiento global, sino de esos términos claves de dicho tema. Aparte de eso, realizamos lo que fue una lección, llamada lección 1 del calentamiento global. En esta lección, yo les pongo informaciones acerca del calentamiento, qué es, causa, consecuencias, y así. Y si yo les doy a este no, aparecerá un video que habla del calentamiento global y aparte de eso, aparecerá un breve cuestionario de 5 o 6 preguntas acerca de esas informaciones y también tiene calificación. Entonces, después de ahí, creamos lo que fue un cuestionario, que básicamente es un examen que los estudiantes tienen que tomar. Tienen dos intentos, tienen un límite de tiempo de una hora, se calificará de la manera más alta, y pues son 30 puntos para poder pasarlo. Aparte de eso, pues añadimos un enlace de reunión para Google Meet y un enlace para reunión de Zoom. Luego de ahí, inserté un archivo Word, que ellos lo tienen que descargar para que creen una infografía y luego de ahí lo suban para poder calificar. Además, añadí una página que es donde le doy la bienvenida y le digo los tópicos que se van a tratar a manera general en este curso. También inserté, pues, un enlace de video que habla de calentamiento global, tanto de un video como de una página. Luego creé una carpeta, una carpeta que contiene algunos documentos PDF y una imagen que tratan acerca del calentamiento global. Y por último, pero no menos importante, añadimos la parte de libro, que no es más que la parte donde añadimos información acerca del calentamiento global y algunas imágenes. Eso es cuanto, ahí lo pueden observar, algunas de las cosas que, pues, están ahí en cuanto a ese libro. Y nada, es todo. Muchas gracias por su atención.